No quiero ver nada de lo que nos pasa No me anotaron, no siento peligro Sé que para ti no es fácil Mírame en la cara, pero si es la vida Muchas veces cuando mi mamá malestima Y me ha tocado amar y lastimarte Y me voy, adiós, ya me voy Lo siento mucho y sufriré Mucho más que tú, yo lloraré Yo lloraré, yo lloraré Yo lloraré, yo lloraré Yo lloraré, yo lloraré Con cada lágrima me canto Y por hacer que tanto tanto Yo lloraré, yo lloraré Yo lloraré Yo lloraré Yo lloraré Con cada lágrima me canto Y por hacer que tanto tanto Yo lloraré Cuántas veces me estuviste a mi lado Cuántas manchas no me son Cuántos tiempos tuve sin sentir tus pies Hablando claro me sentí a preso Y ya lo ves, así es la vida Yo que te amo tanto Y más de lo que piensas Tú no sabes cuánto Me dolió fallarte Pero te parejo pasé a buscarte Y tomé Alcohólicame En otro cuerpo yo temé Y me acabo en el alcohol Y te besé Tus labios besé En otro cuerpo yo temé Yo te amé Como un grado experte Yo lloraré Yo lloraré Yo lloraré Yo lloraré Yo lloraré Con cada lágrima me canto Y por hacer que tanto Yo lloraré Yo lloraré Yo lloraré Yo lloraré Yo lloraré Yo lloraré Con cada lágrima me canto Y por hacer que tanto Yo lloraré No lloraré Quiero lloraré Un minuto baby Yo solo quiero que me atiendas Que regalas si te sintiendas Que yo te amo Sé que fallé como hombre Que soy me rindo a tus pies Amo no a cuantos Me hace daño Te extraño Deja tu orgullo a un lado Por un momento Please Baby Esto es R11 Esto es R11 Cl如果你 Al labio oral Mami Esta música Esta música Con fuerza La pluritud L�ה Y nos lo cantamos Dile a caernar Numa generación Do más flow Lloraré, 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 con cada lágrima me engañó y por hacer tanto daño, lloraré.